De regreso aquí en Infoanálisis, les decía que tenemos un cuarto bate aquí y es Olimpo Saez. Olimpo hizo, recorrió un tramo interesante en la historia estudiantil de este país. Fue líder estudiantil de, no únicamente de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho, sino también en sus estudios de secundaria. Y yo le decía a Olimpo, yo quería que desclasificáramos y que opinara cómo se fue destiñendo la, digamos, la beligerancia del estudiantado panameño y cómo se fue distorsionando. Y hoy día no hay liderazgo entre los estudiantes de la Universidad de Panamá. Eso es tal vez un león dormido, por usar un término. Pero no veo personalidad en un líder estudiantil, no veo que los estudiantes ni para bien ni para mal participan. Yo vi, por ejemplo, en Chile, los estudiantes de la Universidad de Salerno exigiendo mejor educación, vía ejemplo. En Panamá, ¿dónde quedó eso, Olimpo? Y te doy la bienvenida aquí a Infoanálisis porque reconozco tus luchas como líder estudiantil, pero más que todo conocer el corazón del tema. Un hombre como tú, con tu experiencia. ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se quedó eso? Bueno, yo te diría, pues, que el movimiento estudiantil, según Diógenes de la Rosa, se va gestando en el Instituto Nacional por los años 20. Y se desarrolla fundamentalmente en el año 43, a raíz de unas huelgas universitarias, cuando sacaron a un profesor universitario. Y ahí se consolidó el movimiento estudiantil. Se formó la Federación de Estudiantes de Panamá, con reconocidísimos profesionales de hoy, Ricor, César Quintero, Humberto Ricor. Y luego, la gran proeza del movimiento estudiantil, donde tenemos que recordar a Secundino Torres Gudiño, cuando durante casi un mes mantienen agitado el país contra las bases militares del 47. Ahí se forma, a raíz y al calor del movimiento estudiantil, se forma el Frente Patriótico de la Juventud, que termina siendo el partido Frente Patriótico. Después viene una época oscura del movimiento, porque Ramón, cuando llega al poder, ataca al movimiento estudiantil, lo golpea mucho, hasta que en el año 57, Ernestito de la Guardia afloja un poco las manos, porque Ernestito de la Guardia, que había sido fundador del primer partido comunista de Panamá, lo hizo este hombre, que era un rabi blanco. Aquí Ramiro Vázquez y Chabonete. ¿Cómo se llamaba ese partido? El partido marxista comunista. Marcita la Comunista, ¿no era? Ese es el fundador también con Dios, ¿eh? De La Rosa. Miren ustedes los nombres, amigos oyentes. O sea, lo que queremos nosotros es... A ver, y solamente un segundo. Los nombres que ustedes han escuchado, que han mencionado hasta ahora, pero, Olimpo, todos han sido personas destacadas. Correcto. Profesor Quintero, abogado importantísimo, Humberto Ricorro. Sí. Un súper personaje. Carlos Iván Zúñiga. Carlos Iván Zúñiga. Continúa. Para que tengan una idea de esos movimientos estudiantiles, quiénes eran los que los lideraban y quiénes eran los que lo promovían y quiénes participaban. Adelante, Olimpo. Entonces, esto... Ernesto de la Guardia. Ernestito de la Guardia. Identificado con izquierda. Identificado porque tenía un grupo de asesores prestigiosísimos de la izquierda que estaban con él trabajando. Lo que tú estás diciendo, Olimpo, es que este hombre que era catalogado como hombre de la oligarquía y derechista rabioso resulta ser... Era más progresista que lo que tenemos por aquí hoy. Imagínense ustedes, amigos. Entonces... Ernesto de la Guardia. Yo diría, amigos, que la época de oro del movimiento estudiantil fue la década de finales del 50, 58, 59, y el 60. Se dan varios acontecimientos promovidos por la juventud universitaria y secundaria. Fíjense ustedes, una anécdota. En el año 53, 54, la primera huelga de hambre que se lleva en Panamá se lleva en la normal de Santiago. ¿Y sabes quién la dirigió? No. Alma Montenegro de Flecher. Bueno, mire, otra prominente abogada, figura pública. Y Efebo Díaz. Otro más también, ¿no? Ajá. Bien, en el año 58 se da un movimiento para mí extraordinario, hermosísimo, porque va a sembrar de ahí en adelante una lucha diplomática por parte de los gobiernos que vienen y va a sentarle una línea al movimiento estudiantil, que es la Operación Soberanía. La Operación Soberanía se lleva el 2 de mayo de 1958 y el dirigente de la Unión Universitaria, la Unión de Estudiantes Universitarios, en ese momento era en aquel entonces el profesor Carlos Arellano Lennox. Imagínense, otro hombre importante en la historia. Mírenlo, miren. Ajá. Y el que le sigue, su aliado es Ricardo Ríos Torres. Profesor de muchos... Ambo, vivos todavía. Vivos y viene el aniversario. Intelectuales, intelectuales además. Así es. Ajá. Y lo rodeaban a ellos dos, 75 estudiantes universitarios que aceptaron en una operación secreta y clandestina llegar a la Administration Building, lo que hoy es la Comisión del Canal. La Autoridad del Canal. A la Autoridad del Canal y otras autoridades, digo, otras instituciones a clavar 75 banderas en señal de que nosotros éramos soberanos en la zona del canal. Tomando en cuenta que en aquella época la policía de la zona del canal, autoridades... Escuela, universidad, era una colonia extranjera en el corazón de Panamá. Bien. Basado en los tratados Bruno Barila y a la interpretación antojadiza que los Estados Unidos le dieron al tratado en función de la debilidad de este país. Claro. Sí. Entonces, en el año 58, después de la Operación Soberanía, se da el movimiento estudiantil secundario. Ahí tenemos que mencionar al prestigioso dirigente de secundaria del Instituto Nacional, Carlos Jerónimo Núñez López. Carlos Núñez, periodista, un hombre que tuvo muchas batallas, hombre de izquierda. Hombre del Partido del Pueblo, que después salió del Partido del Pueblo, vivió en el exilio, tuvo preso cuando vino el golpe militar, después lo sacaron al exilio, luego regresó, luego colaboró con los militares y, bueno, como todos ahora pues estamos en otro proceso, ¿no? Bien. En el año 58, entonces, el 19, el 16 de mayo sale el movimiento estudiantil del Instituto a pedir más escuelas. Y en el 19 de mayo de ese mismo año, 1958, el movimiento estudiantil entonces se lanza a pedir más escuelas y menos cuarteles. Pero no solamente ya va el Instituto, va el Instituto Nacional, va el Artes y Oficios, va el Liceo de Señorita, y hay una manifestación espectacular en aquel entonces de aproximadamente 10.000 estudiantes en la calle pidiendo más escuelas, menos cuarteles. Mal aconsejado Ernestito de la Guardia no recibe a los muchachos. Y los muchachos empujando en el Parque de la Independencia hacia la presidencia donde se suponía pues que iba a haber un diálogo con Ernestito, la presión de la muchedumbre del estudiantado y la policía nerviosa, como ocurre siempre así, empiezan a disparar bombas lagrimógenas contra el estudiantado y una de esas bombas cae sobre el pecho de un estudiante de 16 años llamado José Manuel Araúz, del Arte y Oficios. Y este muchachito vivía en La Cuchilla, en un cuarto cucarachero de Calidonia, que vivía al frente de mi casa. ¿Ah, sí? Al frente él vivía allá y nosotros vivíamos en el otro lado, en la casa del Corotú, que ya no existe. Entonces, eso prende la mecha. Los institutores empiezan con la presión, queman carro, voltean carro y todo, y tiran piedra y se refugian en el instituto y se hace un cerco contra los institutores en el Instituto Nacional, mientras que en la calle están peleando. Cuando hay una represión bárbara de la policía, una cosa totalmente fuera de lugar. Es salvaje, ¿no? Salvaje. Ricor hace un recuento con nombres propios de 13 muertos. Pero Ricardo Ríos dice que fueron aproximadamente 30 muertos y 100 heridos de bala porque salieron a disparar. Y esto se debe, y tú dirás, bueno, ¿y por qué no se saben los otros muertos? Por la sencilla razón, dice Humberto Ricor, y dice Ricardo Ríos, y dice Jerónimo, que como se decretó el estado de sitio y se cerraron los periódicos. Miren ustedes esto, miren aquellos tiempos, ¿no? No, y te quiero decir quién era el censor de los periódicos. ¿Túrner? No puede ser. ¿Domingo? Jorge. 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 Sí, sí, sí. Jorge Turner, que era colaborador, asesor de Ernestito. Él era el censor de los periódicos, según tengo entendido. En la democracia de entonces, en la democracia de esa época. Porque era una crisis muy fuerte. Institucional también, ¿no? Institucional. Entonces, los estudiantes que estaban sitiados en el Instituto Nacional, rodeados por la policía disparando, y ahí hay fotos donde están todas las balas y todo, los muchachos del instituto, en los talleres habían construido de madera un poco de rifle, así que ellos enseñaban de madera. Sí, había algunos revólveres y bastante molotov, porque ahí estaba el departamento del laboratorio y todo aquello. Molotov para los que no sean bombas incendiarias, ¿no? Bombas incendiarias, sí, esto artesanal. Artesanal. Bien. Entonces, allí se provocan todos estos muertos, todos estos heridos. El movimiento estudiantil entierra a José Manuel Araúz. Luego, el movimiento universitario acuerpa al movimiento estudiantil secundario. Y la represión fue tan fuerte que entonces el movimiento estudiantil del instituto va a la universidad, para sacarlo del sitio, se negocia. Y llevan entonces a los estudiantes del instituto que estaban sitiados a la Universidad de Panamá. Entonces se sitia a la Universidad de Panamá. Por eso se llama en la historia política de Panamá el sitio de la colina. Entonces los universitarios sitiados, bueno, se enfrentaron a la guardia, hicieron conspiraciones, se repartieron volantes por ahí, poesía, ahí estaba Pedro Rivera. Pedro Rivera también era otro dirigente estudiantil de la época, muy reconocido. Hoy día todavía. Y hoy todavía está en el cine universitario. En el EECU, en el EECU. En el EECU famoso. Bueno, aquello creó toda una playa de dirigentes estudiantiles, tanto en los colegios como en las calles. Tengo que conversar, Olimpo, porque ahora vamos a entrar en la materia. ¿Dónde se perdieron las flores? ¿Dónde se perdió la inspiración? ¿Dónde se perdió la mística? ¿Pero saben qué? ¿Dónde se perdió el sentido nacionalista y la responsabilidad cívica y ciudadana de los líderes estudiantiles de esa época? Que nosotros no queremos que se olvide eso. No, y no queremos reconocer. El país no le reconoce a esta gente viva todavía. No hay un homenaje nacional para esta generación. No hay un homenaje nacional para esta generación.